Pero soy dichoso He sufrido, pero soy dichoso He sufrido, pero soy dichoso Gracias le doy a Dios por haber nacido así Con mucha dulzura y varios defectos El que no sufre no vive, ya te lo dije una vez Hoy traigo un ritmo, ritmo nuevo Del guaguacón para gozar Hay quien dice soy la llave No soy ni la cerradura, pero con la cara dura Criticando a tu estado Pero con la cara dura, criticando a tu estado Pero con la cara dura, con una cerradura pancura Criticando a tu estado Pero soy dichoso Una y una, dos, dos, y una, tres, 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 dos, seis Y ocho, tres, tres, tres He sufrido, pero soy dichoso Y ocho, dos, tres, tres ¡Ahí! Cuidado, cuidado, cuidado que ya viene Hugo González y ahora, ahora le dicen que era muy loco Cuidado, pero soy niñoso, 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 tú que tienes un babado y un saonco, buenas a onco Cuidado, pero soy niñoso, mamá, 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 que le mancha una cebollita, dile que coja la manquiquita Cuidado, pero soy niñoso, lleva pa' allá Cuidado, pero soy niñoso, 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 ni